Ha sido Kino el que ha dicho vamos a cambiar una lucha de piedras religeras. Karrul contra Lucina. Cualquiera te diría que este matchup es para Lucina. Y no estaría equivocado, pero todos conocemos a Kriani y las cosas que hace. El matchup no lo es todo y este es uno de los partidos. Aquí estamos, ese upfield que entra limpio, esa corona flotando, ese fade, todo ese acoso y derribo por parte de nuestro cocodrilo favorito que sigue metiendo presión, no deja hacerle approach a esta espada y ese downspash de la nada, downspash de la vida. La tripa, la tripa ha pillado a Kiro y recibe de nuevo este. ¡Hala! ¡Otra tripa! Tiene que tirar el airdroth, se va a zampar, otra pelea. ¡Hala! No va a techear, menos mal que no era necesario. ¡Otra tripa! ¡Venga ahí! ¡Otra vez más! ¡Otra vez para afuera! Este matchup pinta como demasiado bien para Adrián, que tiene un 53% apenas en su marcador contra dos stocks que le ha sacado ya a Kiro. Esa presión que le está metiendo con la tripa, con ese pick, increíble ese fade. Está teniendo un cerebro demasiado grande ahora mismo Adrián, está abusando muchísimo de su herramienta principal contra Lucina. Mientras no le haya roto la tripa, puede abusar bastante de esa downspash. Va a techear dos veces, pero esta vez el backer se lo va a llevar. Por fin Kiro tiene una pequeña luz de esperanza delante de este cocodrilo tan peligroso que tiene delante. Aún así, muy bonito ese deck, que vale remarcar que es muy difícil hacer con nuestros decks seguidos. Y ese backer probablemente lo podría haber teckeado si no hubiera sido la dirección opuesta. Ese Pair, Kiro en muy mala posición, malísima posición, no va a volver. De hecho no va a llegar. No va a llegar. ¡Madre mía! ¡Pero qué primera partida! Pero ¿de dónde ha salido Adrián? Ha estado un par de meses sin venir a jugar y se ve que se ha ido al Tíbet a entrenar con los monjes shaolines porque ha venido a por todo. Tiene unas ganas locas de acabar con esto. O sea, se está marcando un speed. AddSmashRian. AddDownSmashRian. AddDownSmashRian ha vuelto con todo. Uff, efectivamente, Jolai. Indeed, uff. ¡Madre mía! Pero ¿qué primera partida tan difícil? Parece que el cocodrilo está muy fuerte. Es que diría que ha sido Iben o que estaba interesado, pero le han arrollado. O sea, ha sido precioso, pero ha sido una pisonadora. Tú tenías que imaginarte un Trey, pero en lugar de la cara de Thomas de Trey, está la barriga de Karul. Exacto. Que Kiro ha cambiado a Corrin, ojo, ¿eh? Bueno. Nos comenta Adrián que solamente ha jugado una vez contra Corrin en el juego de Kimmy. Habrá que ver si se adapta rápido o por el contrario Kiro lo pasa bastante mal. Puede tener la ventaja del desconocimiento del matchup, que es más ventaja de lo que parece. Pero Corrin no es un personaje especialmente fuerte y no sé cuánto la ha jugado Kiro. Entonces tendremos que ver cómo se lleva eso contra la maestría que tiene al Rubian sobre su personaje. La tiene algo practicada, pero sí que es cierto que estamos viendo una cosa muy importante. ¡Hala, hala! Me estaba cargando ya el error de más, no sé si lo veían. Sí, sí, sí. Ahí en la esquina estaba con el morro pegado al suelo ya en plan. ¡Ahí sube! ¡Hala! Ahí está. ¡Casi mata al otro lado! ¡Casi mata de lado a lado del escenario! Y de hecho va a matar porque no va a ser capaz de volver. Ha intentado ese spike que ha fallado y no ha sido necesario porque si lo hubiera dado igual lo hubiera salvado. Pero no es que haya fallado, es que la tripa del Downeer ha tanqueado y eso ha impedido a Kiro agarrarse al borde. No sé si lo he visto. No, creo que se ha quedado corto del Downeer. No creo, porque todavía tenía segundo salto para volver y con los pack-ins de Koryn te acercas bastante al escenario. Puede ser. Aún así, tenemos a Adrián que sigue muy fuerte en este matcha para mismo. Una cosa que tiene con menos ventaja, eso sí, 117 en su marcador con un primer stock, pero más fuerte a su adelante sí. Hay que tener mucho cuidado cuando tienes un Kiro tan potente cerca. Porque ese Vakir te lo va a lanzar un poco hacia el lado. El Nair que va a ser bueno para tanquearse el movimiento, pero el Vakir ahora sí que va a ser bueno. Kiro que con el porcentaje mágico consigue este primer stock sobre Adrián. Es ese IV que llega a conectar y se había pinchado, pero va a ser suficiente para salvarte de ese tremendo puñetazo que se ha llevado en la cara. Muy buena cazada con ese tragar de Adrián, buscando el counter para impedir la vuelta. ¡Vamos, lo va a llevar! ¡Vamos, lo va a llevar! ¡Vamos! ¡Vamos, lo va a llevar! ¡Vamos! Y va a resetear el stock último, stock 0-0. Increíble. Sabía Kiro que no podía sacar muchísimo más de ese stock Así que decidía llevarse a Adrián Que con el lag del Downer no podía recuperarse Desde tan abajo Pero atención porque vuelve a tener mucho porcentaje El last attack no va a ser bueno Kiro lo va a pillar con la guardia baja Atención porque esto va a ser un backthrow Lo tiene de nuevo fuera del escenario Tiene que intentar pillarlo con el Downer Pero no lo consigue tampoco Kiro que lo tiene ahora mismo en el board Intentaba la mordida, no lo conseguía Y le hace el upthrow que hace más de 20% de daño Atención porque Kiro lo está pasando muy mal ahora mismo Ese upthrow que estaba buscando Adrián Muy mala baba Que podía haber sido una Kiro absoluta Si hubiera llegado a impactar Kiro no ha conseguido hacer daño tampoco en ese lag Y simplemente vemos que restea la situación de la otra 93% para Kiro Que está en muy malas situaciones El Downer que podía haber matado inmediatamente Kiro intentando salvarse con ese combo de backthrow Intentando que no se le haga approach Tirando todo lo que tiene para que no se acerque el cocodrilo Que tiene hambre ¡Tiene mucha hambre! ¡Uy! Hablando de hambre Mira la mordida que casi le mete Kiro Pero se la va a escudar muy bien Mucho cuidado con los aéreos Una situación muy igualada ahora mismo en porcentajes Pero sabemos que ahora mismo Adrián tiene esta ventaja Porque tiene el down smash que va a golpear Va a llegar de lado a lado Este down smash que va a ser la jugada definitiva Que va a conseguir esta kill De un King Karrul ganando a Kiro Ojo cuidado